Cueca Laberintos, ¡se va la primerita! Música Quedó triste ya llorando, la caricia de tus manos Quedó triste ya llorando, la caricia de tus manos Pudo triste y olvidado, en un rincón esperando Despiertes de aquel letargo, en que presumió el destino Despiertes de aquel letargo, en que te subió el destino Mierdido en tu propio mundo, por la verde en los oscuros Donde te llevo en sus alas, la amarillosa nocturna Quedó por siempre olvidado, tu amigo y tu compañero En que lejana estrella, vives Ernesto Centellas Segundita Música La magia de tu charando, limpio paisajes del pueblo Bacando del altiplano, pasó por valles y llanos Bacando del altiplano, pasó por valles y llanos La calidad de tu estilo, le dio otro sabor al guayño Más cadencia y más ritmo, alta girarí la cueca Más cadencia y más ritmo, alta girarí la cueca Perdido en tu propio mundo, por la verde en los oscuros Donde te llevo en sus alas, la amarillosa nocturna Quedó por siempre olvidado, tu amigo y tu compañero En que lejana estrella, vives Ernesto Centellas ¡Gracias!